Descansa, descanse. Tira la iesita. Tira la iesita. Y descansa acá. Descansa, descanse. Descansa la iesita. Descansa la iesita. Tira la iesita, exhala. 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 Tira la iesita. Otra vez. Descansa. Canta la iesita. ¡Suscríbete! Descansa. Descansa la cabecita. Descansa la cabecita. Descansa la cabecita. Vamos a ver. Es hablar. Tira el aire así Exhala Descansa aquí el cuello Y descansa